¡Hola, Iris! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué estás haciendo hoy? Estoy muy ocupada. Estoy corrigiendo los exámenes de los estudiantes. ¿Y tú? ¡Qué interesante! Los exámenes de los estudiantes. Es uno de mis mejores, de los deberes que más me gusta de nuestra profesión, ¿no? Corregir los exámenes de los estudiantes. Pues yo también estoy muy ocupada. Y los martes, hoy es martes, entonces no enseño, pero estoy en casa haciendo unos deberes de la casa, haciendo la cama, preparando mis clases de mañana. Y esta noche voy a cocinar la cena para mi familia, ¿no? Y como hace muy buen día, hace mucho sol y está muy bonito fuera, entonces salgo a correr al rato ahora. Sí, yo sé que a ti te gusta correr mucho. Sí, me encanta hacer ejercicio. ¿A ti te gusta hacer ejercicio? Sí, me gusta, pero no en un gimnasio. Me gusta correr en el bosque, me gusta subir la montaña, me gusta nadar en el océano, pero los gimnasios no me gustan mucho. ¿A ti? Sí, a mí me gustan mucho. A mí me gusta hacer ejercicio en el gimnasio más que en la casa. En la casa no hago nada excepto descansar y trabajar un poquito y cocinar, ¿no? Y bueno, ¿qué te gusta hacer generalmente cuando no estás trabajando? Pues me gusta estar con mis hijos. Me gusta mucho estar con mis hijos y con mi esposo también. Pero nos gusta mucho ver series de televisión. Nos encanta ver series de televisión. Y hay una que estamos viendo ahora que se llama Vikings, vikingos. Y nos encanta. Oh, qué bien. No la he visto. Tendré que fijarme. Voy a fijarme este fin de semana. Y a mí también me gusta ver películas con mi familia. Y este fin de semana pienso ver Vivo con mi hija. Es una película para niños un poquito, pero como es sobre la música y Cuba, me gusta. ¿Tú la conoces? No, no la conozco. ¿Es buena? Es muy buena. Es una película muy linda que se puede ver con toda la familia, ¿no? Y como este fin de semana es un día feriado para mí, yo soy americana, entonces el jueves es el Día de Acción de Gracias. Y una tradición familiar que tenemos es ver una película mientras comemos el pavo del Día de Acción de Gracias. Entonces lo vamos a hacer en mi casa este fin de semana. Nosotros no comemos pavo en Latinoamérica, pero ni tampoco celebramos el Día de Acción de Gracias. Así que a mí me gusta comer... Bueno, mi esposo es griego, entonces comen cordero. ¡Uh! ¡Qué rico! Y los españoles también. Mi familia es española y también comen mucho cordero. Es lo que más comen. Pero yo soy vegetariana, así que como otras cosas. Bueno, qué interesante. Muy bien. Pues como hace buen tiempo voy a ir a correr. Entonces salgo a correr, pero seguimos hablando otro día, ¿vale, Iris? Claro que sí. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! Adiós. ¡Chao! Gracias.